Es fácil recibir de Dios. Suscríbete a mi canal, y deja tus comentarios, muchos obtendrán la vida eterna a través de Jesús, favor, marca me gusta, gracias. Éxodos 3 2.8, Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Cuando los hijos de Israel proveían para sí mismos sus alimentos como melones, pepinos, legumbres, cebollas, ajos, etc. Todos estos tipos de comida requerían que ellos se inclinaran hacia el suelo y los alaran para poder comérselos. Números 11 2.5, Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero cuando Dios proveyó para ellos en Canaán, tierra que fluía leche y miel, les dio uvas, granadas, e higos. Estos frutos no se hallaban en el suelo y los israelitas lo único que tenían que hacer era alzar sus manos arrancarlos y comérselos. Números 13 23, Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Números 14, Dios desea que sepa que cuando Él le provee, vea como la provisión fluye hacia usted, y todo lo que necesita hacer es alzar sus manos y recibir de su haba padre. Si planea casarse, no declare, bueno, si trabajo muy duro y empiezo a ahorrar desde ahora, tendré. Oh, no será suficiente. El costo del banquete se llevará todo el presupuesto. ¿Cómo me voy a casar? Como hijos de Dios, sepa que su haba padre está muy entusiasmado y emocionado con su boda, y que Él es su proveedor. No hemos visto ningún matrimonio en nuestra iglesia que le haya faltado algo, Dios siempre ha provisto todo lo necesario. Así que en vez de confiar en sus esfuerzos para suplir todo lo que necesita, Dios desea que fije la fecha de su boda y confíe en Él para proveer todo lo que necesite. ¿Enfrenta una fuerte deuda financiera? ¿Cuánto piensa que puede ahorrar trabajando horas extras o tomando un segundo trabajo? No me malentienda, en ningún momento estoy promoviendo la holgazanería, o el no trabajar porque la Biblia dice claramente en 2 Tesalonicenses 3 2.8, 10, Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, 10 porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Sino que por más que se afane y se agobie tratando por hacer más, si no invita a Jesús a su propósito, le costará muchísimo más esfuerzo y trabajo. Mejor es descansar en nuestro proveedor. Amado, fe es la mano que recibe de Dios. Y es muy fácil recibir de Él. Romanos 8 32, El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas. Dios les bendiga.